Bueno, está grabando, así que, ilumínanos. ¡Grabando! Bien. Bueno, pues aquí estamos, en la habitación de las múltiples iluminaciones, pegándonos la lámpara de Pixar otra vez en la cara, macho, para demostrarnos que son muy buenos haciendo animación y todo eso. Sí, sobre todo en los opening. Al final, la caja nueva, macho, la caja de... No me acuerdo cómo se llama. La caja de los samuráis. Esa, sí. Y ya. Se podría llamar la de los sis miniboss. No se ha terminado arrastrando, macho. Os sorprendería saber la cantidad de mazos que se pueden hacer, macho. Y son semejantes la cantidad de mazos que hay, que para expresar la cantidad de mazos que hay tengo que poner gesto italiano. No os hacéis una idea de la cantidad de mazos que se puede hacer. Uf, eso son muchos, muchos. Me he dado cuenta hoy al querer subir esto, digo, todos los mazos nuevos se hacen con esta caja y quiero subirla. Pero no la he abierto porque el opening requiere mucha edición. Pues nada, aquí estoy con esa edición. El idión. Bueno, todo el mundo sabe que lo que buscas es claramente este dinosaurio. Todo el mundo lo sabe. Hostias, ese dinosaurio sí que lo querría, la verdad. Me parece bastante interesante. Eh, está como censurado, ¿no? El TCG no tiene las cosas estas guilas. Hombre, se llama tirano superconductor y eso, no sé. Vamos a explicar que quiero un poco esta caja. Pues mira, lo que viene siendo todas las SR y UR, ¿vale? Ninguna. Así, determinadas cosas. Si te sale un alius... He visto por ahí algunas mazos, macho, que se hacen con la... Algunos mazos, tío. Esto sí que está censurado. Esto seguro. ¿Ves todo eso negro? Esos carne. ¿Seguro? Seguro. Algunos mazos de bailarina arpía, pero son muy malos, tío. A ver, yo lo que quiero de aquí... Lo que quiero de verdad son algunos los SIX para hacer más o menos el mazo chunguillo que hay ahora. Hombre, el tirano superconductor no te digo que no lo quiera, pero también quiero este, ¿no? Quiero el Sablesaurio para ese mazo de res que dice, sí, sí, interesa. Para iniciar... Para volver a tus inicios. Y algunas quimeras de estas para hacer algún mazo de quimeras que no los he hecho nunca. Hombre, la Fire Formation esta... La Fire Formation para subir ese mazo de... De Fire King que... Fire Fizz. No, se los sigo confundiendo. Los confundiré para siempre, ¿vale? Que dije, lo subiré y no lo subí. Hombre, varón también, ¿no? No. No. Hombre, si me sale un otro Neos también me... Pues bien. Pero no voy a volver muy loco. No le voy a tirar muchas gemas. Y lo único que quiero aquí es DR. Así que al igual que la caja, este opening es un poco en plan más relleno, ¿no? Entonces se puede decir que esta caja podría abrir yo. Porque siempre que hacemos un opening a que le sale todas las NIR es a mí. Menos el patosónico. Sí. Todo tuyo. Vamos a darle. Bueno, bueno, te he hecho el gesto, pero tráelo para acá porque si no se nos oye raro, ¿eh? Ha comprendido que en realidad es así. Es el maestro de las Ns y las Rs. Primer sobre, una S... Una SR. No, no, no. Una SR no, macho. Es que es como... Es que... No me... A ver. Es que estas cajas, las cajas siempre te decepcionan, macho. Mira, ahí vamos bien. Empezamos bien, más o menos. Y ahora rematamos con un Shogun. Que en la... Como estamos grabando en un... ¡Oh, el mono! Es Shogun, pero de la selva. El móvil está tan fuerte de sonido porque usa un micro distinto. ¡Oh, Sarasauri! Bien. Y brillante. Ojo, cuidado. Y ahora sí que sale el Shogun. Claramente. No, no. Esto es como... Vacío. ¡Uf! Vacío no vacío. Vacío no vacío. Bueno, bueno, bueno. No hace falta ni mirarlo. Obviamente es una mierda. No pasa nada. Los curivos siempre están torreando. Eso es... Una de las verdades. Sabes que están las... Las leyes de la física, que son tres o cuatro. Y la verdad y todo eso. Y una de ellas es que te sale mierda cuando salen los curivos. Está ahí. Está ahí. Está en la física y todo eso. Y todas esas cosas de físicos. Y todas esas cosas de físicos. El trío se está jugando ahora con los sirvientes estos de RAF. Es un combo muy malo, pero joder. Y sí te sale lo que te ríe. Lo bueno de una minibox es que tú dices, bueno, si quiero que me salgan R's... Sale. Sí, siempre van a salir. Las quimeras va a ser gracioso porque no tengo ni puta idea como el mazo y me lo voy a tener que buscar cuando... Dios, pasa esa mierda. Y encima nos salen curivos. Eso ya es la hostia. Es la hostia, es la hostia. Es precisamente lo que queríamos. Es la hostia. Venga, vamos a darle. No, no, no. Vamos a darle una a tu, otra a yo, una a tu, otra a yo. ¿Tú te acuerdas de ese directo en el que yo dije, me gustan las Gladiar? Y todos ahí, pues, y es que las Gladiar son tier, es que son una puta mierda, pues, ya están en el más alto. Ya se juegan máscaras daikini. Me va un puto loco. Pues ahora, otra premonición mágica del poeta Joa, es que el otro Neox es una mierda y me llamaba loco. Pero cuando saquen Gemini Spark y los héroes enmascarados, ya verás como no estoy tan loco. Sí, la Spark y la trampa, que ahora mismo no sé cómo se llama. Es SR. Esto lo he leído que se usa, pero no sé para qué coño. Mira, un Zanji. Vamos bien, vamos bien. Más que nada porque la intención es no gastarse en una mierda. Oh, otro dinosaurio. ¡Eh, es verdad! También hace falta templo. Templo y sablosaurio. Ya verás ese mazo. Es muy divertido. Nos estamos hablando como en las noticias, ¿sabes? Porque gritando un montón. Sí, porque el juego está todo alto. ¡Hombre! ¡Mierda! Vale, el castillo de los Sith. ¿Los Sith no tenían un campo que era útil? No. Yo es que me alegraría de las quimeras o no, pero es que no tengo ni puta idea de cómo van. Oh, la ciber. La ciber. La ciberpie. Brillante. A lo mejor subo ese mazo. Es de las arpías, pero ya veremos. No es que sea así una locura máxima, ¿eh? Esto me parece mejor el de Rex, si os digo la verdad. Bueno, ya tiene dos manos y doce años. No, no, sí, dos manos ya tenía, ¿eh? O sea, no es que sea así... ¿Qué? No eres el único conde hecho a hacer chistes muy malos. Pues cuál es el que es demasiado malo. Cuál va a ser verdad, ¿eh? ¿Cuál es el que has hecho hoy a la hora de comer que he dicho, madre mía? Pua, ni me acuerdo. De hecho, no me acuerdo ni qué hemos comido. Las de... Bueno, de momento llevamos los dos sablesaurios, va bien. Llevamos dos de los campos esos, que va bien. Y unos cuantos six, que ya no sé muy bien qué más. Si, aunque no salgan SRs... O sea, nueva. Esta, yo creo que la crearon apuesta solo para cuando salió la peli. Esos sobres que te dan cuando estrenan una peli de Yugi, macho, que tienen sobres del este. Que aquí no ha pasado nunca, pero bueno, porque no las estrenará aquí. Pues esta se crea solo para tocarte los huevos en eso. ¡Ah! Que la profecía salga de verdad y no me llamen loco al ver el otro Neox. Te estás haciendo al pie a ser la vida real, ¿no? Pues ahí tienes la bailarina. Pero si en la vida real solo se lleva una también. ¿Y por el qué dirán? Pero no pasa nada porque obviamente ahora me sale el Shogul. O un Zanjik. No, ya hay ching. ¿Pero por qué coño brilla? ¿Por qué brilla? Bueno, él no abre sobres hoy porque la economía está muy mal y claro. Los hacks, ya no me han funcionado. Los hacks. Yo ya sé, no sé. La hack no nos ha funcionado hoy. La hack. Sí, es que estoy jugando a Pokémon otra vez y digo la hash en vez de la hack. Hacks. Con J y X, ¿no? Sí. Eso en Pokémon es cuando te hacen... ¡Ojo! ¡Pua! ¡Oa! ¡Oh! A reiniciar. Eso, ¿eh? Bien seguro. A ver, ¿qué me interesa de esta caja de verdad? Si es que aparte no es que... Bueno. Esto he visto alguna gente que la juega, ¿eh? Bueno, eso. Loco se ha cortado en el mundo. Saca todo y mete torbellino. ¿Qué Pokémon la hash es cuando te lanzan un ataque que tiene... Muy poco porcentaje que te hagan un efecto secundario, como por ejemplo rayo hielo que congela... Pues te congela. Pues te congela. Que te congelen. Eso es la hash. Pero, ¿cómo se escribe eso? Como lo has dicho, H-A-X. Madre de Dios. Eso yo lo llegué a usar. Hombre, sería buena si copiar el efecto, pero eso no sirve para ser una mierda gorda. Yo eso lo llegué a usar porque como yo hace 500.000 años jugaba zombies, pero no tenía... Bien, no me han salido muchos heroes. Sí, sí, sigue, sigue. Yo es que estoy aquí... Bueno, no. Es que tenía pinta interesante. ¿Seguro? Sí, sí. Yo diría que no, ¿eh? Lo dije tenía. Yo creo que más una esa. Nah, más así. Hace como mil años jugaba zombies, pero no tenía el DAD porque el DAD en esa época costaba 180 euros. A ver si puedes decir el nombre de verdad, porque la gente, tú dices el DAD y a lo mejor ellos entienden el papu, ¿sabes? Que yo qué sé. El Dark Army Dragon. El DAD, no sé. Dark Army Dragon. Y yo no lo tenía porque costaba 180 pavos, pero la gente sí, porque era rica. Y usaba la pantera porque... Hoy he leído un comentario... Espérate. Termina de contar tu historia y ahora cuento eso. Y copiaba el efecto del DAD. Ya está. Con la pantera. No tenía más historia. Macho, es que hoy he estado leyendo un comentario, macho. Y uno le dice a otro, ¿cuánto te has gastado más o menos en Duel Link? Pues alrededor de 200, 250 dólares. Bueno, uy, madre mía. La típica corriente de esto es un normalismo que hay, ¿no? Del pay to win y demás. Pero el que más me hizo gracia es el que dijo... ¡Eh! Pero si es con eso te puedes montar muchos mazos en el TCG. Yo... Con 200 dólares. Sí, bueno, te puedes comprar la baraja de inicio de Kaiba y ya. Y ya. No sé. A ver, tan exagera, ¿no? Pero... Sí, 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 sí. Sí, sí. Los mazos de TCG, lo mínimo a los 600 dólares... No, no me refiero tan exagerado de lo de solo la baraja de inicio de Kaiba. Pero un mazo de Yu-Gi-Oh! TCG no te hace por 200 dólares. Ni de coña, vamos. Ni el más barato. Todas estas historias y anécdotas son para... De los mazos más baratos que hay del TCG es la Chain Boon, que es la que juego yo. Y aún así te cuesta... ¿Cuántos monos refractivos de eso más serías? Tú intentas convencerte de que la Chain Boon es buena, pero no es buena. Es tan buena como esta mierda. Pero que ganó la mano es muy buena. Que ganó el Mundial. Y la rana. Ya ves tú cómo está nada. No, la rana ganó un europeo en el Mundial. No, ganó un World Championship de esos. A ver cómo va esto. Pues bien. Hombre, en teoría ya está casi. Fuera coñas. Ya debería dejarle de tirar. Pero... El Sien. Es que le he tirado mucho, tío. Dale al Sien. Ah, tirarle al Sien, al Torbellino, joder, al Afraid Formation y al último Sablesaurio. Si es que en realidad todo lo guapo no ha salido todavía. Me estoy quedando sin personajes en GX ya que subí. Va a ser muy triste eso. No más Six, por favor. Y si es el Shogun y yo qué sé, dame ahora el Sablesaurio de efecto. Otro Zanji. Vale. Sabes que va a estar el último, ¿no? Con mi pared. Sí, tío. La pared en mi cuenta estuvo literalmente en el último sobre. Mis gemas se van. Y qué maldad. Luego la recargas otra vez y ya está. Claro. Ahí está. Bueno, con esto ya le podemos dejar de tirar. Pero a ver si vamos a ver con los últimos sobres. Porque este opening va a ser cortito y demás. Porque tampoco hay mucho donde rascar. Exacto. No es que sea así... La expansión, queremos decir. No, no sé. Si es que en realidad lo que debería hacer es ahorrar mis gemas para la próxima expansión. Porque esa estoy segurísimo de que va a ser tocha. Hombre, es verdad. Porque así funciona. Y además es una caja grande. Y ahí querrán sacar pasta. Pero quiero subir mazos, macho. Quiero subir mazos. Y si no, pues le meto ahí en la hackeación. Escribo el código 100012. Y luego meto el saca todo. Mete Naturia en binario. Y pongo el nombre de mi cuenta. Y ya está. Luego tecleo el número de gemas que quiero. Y ya está. Así funciona. Sí, es muy fácil en realidad. ¿Otravez esta mierda? ¿Sabes qué pasa? Es que todo... Brilla. Espera. Se ve ahí un puntico, macho. Esto es... Ese punto es de héroe elemental. ¿Ves? Es de la tilde. ¿Lo ves? Soy un genio. Ya van a serlo. Vaya tela. ¿Cómo se? Se ha que ha buggeado el sonido. Hombre, es muy bonito. Pero en realidad me quedan 4 SRs y 1 UR en solo 20. ¡Vá, te harto! Que si no se hace el vídeo muy corto. ¿Sabes qué pasa? Que cuando dices esas cosas así, súper convencido, la gente se lo cree. Claro que sí, obviamente. Pero ¿cómo no vas a conseguir gemas gratis? Pero es que metiendo, saca todo. Mete Naturia en binario. A ver, es que voy. Es lógico, evidentemente. Pero es que luego a lo mejor dices una cosa súper estúpida, como por ejemplo, le dices súper convencido y la gente te cree. Vakia Racing, macho, la mejor expansión que han sacado de Duel Nis. No sé cómo coño no compré el sobres. No, tío. Todo el mundo sabe que lo que hay que hacer es golpear la mesa muy fuerte. ¡Los neos son la puta hostia! Y ya está. ¿Ves? ¿Lo ves? Los neos son la puta hostia. No funciona siempre. Es como la Cheabur. Tiene 99,99% de buen rate. Y bueno, a veces pasa eso. Ahí, ahí, mira los curis. Ves, ves, ves. Ahora dame la... Está la trampa que revive y otra más. Otra trampa más. Yo qué sé. Dame lo que tú quieras. Esa. Por ejemplo. Está la trampa que revive y... No, no, si te va... Y te está saliendo de pantalla. Es que... Dice, la trampa que revive... Métete en la pantalla. La trampa que revive está, no sé qué, y está con a mí. Pero si te va a salir la trampa que revive. No te rayes. No, pero había otra trampa, ¿no? Si solo está la Feier Formation. Joder. Es que... Es que quiero el torbellino. Es que estoy muy malo. Pues en la presentación hiciste buen resultado con los tiquis. No, es verdad. Es verdad. Más vale que salga... Eso huele a... Hostia. Pues si ya saca todas las fúgeles. El torbellino. No, la Feier Fist. No, porque eso no es útil de verdad. Gracias. Hay que golpear la mesa. Exacto. Todo el mundo lo sabe. Y más hable, sabe. Y como empezamos... Terminamos. Es... El ciclo. No, es con S. Es el ciclo sin fin. ¿Sabes? Ya está. Sí, sí. Claro, claro, claro. Evidentemente. Sí. Pues ya está, macho. Si está hecho, esto es súper fácil. Los openings son súper fáciles. Seguro que no sé qué es tirar a la Feier Formation. No. Tira uno por uno. Uno por uno. A ver si está el último. Que es solo para hacer la gracia. Son 50 gemazas. Es lo que he conseguido hoy labiando un poquito a Astro. Erfeni. No, pero ve tirando uno por uno. A ver en qué son los tíos. No, tío. Que sí, que sí, que sí. Que no. Que gracioso. Que gracioso, de verdad. Que gracioso y lento. Pero bueno, también hay que rellenar un poco. Así que... Es que lo penín es que te dejes de salir de pantalla. Que te metas pa' dentro. Pero si es que lo más gracioso es que no me muevo. Pues me muevo yo. Ay, vale. Ay, ay, ay. Que va que está la última. No. Le voy a tirar hasta 5. Si a la partida la 5 no está. Porque en realidad esas gemas, esas 250, me las voy a gastar solo para hacer el mazo de Fire King. Que da igual porque necesitas tres copias de esas. Fire Face. Eso. Da igual, las cambiaré de nombre. Ya creo que es como el cuarto puto mono refractivo que me sale. Pero porque el mono sabe que lo quieres. Pero cómo va a querer... Te mira ahí con su cara de... Yo qué sé. Pues entonces la percepción del mono no es muy buena, ¿eh? Te mira con tu cara... Es que no sé. ¿Alguien que tenga cara de mono? Ahí la tienes. ¿O no? ¿O sí? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No. No, no, no. Otro puto castillo de 100. Tío. Pero si da igual. Si yo cuando hago el mazo lo voy a tener que rellenar con Texu igualmente. Yo le tiraría hasta el último solo por las riesas. ¿No te sabes, Aureo? Tío, me voy a hinchar en el mazo de NPCs, ¿eh? Venga, vale. Voy a comprar 10 sobres a pesar de no haber 10 sobres. ¿Pero cómo voy a comprar 10 sobres? ¿Que me quita las 500 de verdad? No, tira uno por uno. Tira uno por uno y ya está. No, no, no. Pero que así no es gracioso, hombre. Que no es gracioso porque pierdo gemas. Y el sistema de pago de este juego es una basura. Y luego se va a venir una expansión muy buena. Así es que lo estoy viendo venir. Pero la gente que te está viendo se va a reír. No sé. No. Va a estar al fondo porque va a estar al fondo. Pero si fuera por... Pero ¿por qué? Pero solo tengo una pared. Ahora debería estar tirándole esa expansión, macho. En vez de aquí con la... ¡Ay, Nati! Con la puta formación de mierda que se queda al fondo. Si ni siquiera la quiero de verdad. Pero es gracioso. No es gracioso. Va al fondo. Es que está al fondo. Epa. La realidad nunca ha llegado en las oficinas de Konami. Me descojono con este último. Los 365 días están hechos para robarles a la puta gente. Todos. Y Ale, venga. Al final he gastado muchas más gemas. ¿Te imaginas que lo abro y ya no está? Vamos. No existe. No ha salido. No está ahí. Te sale un sabesaurio. No, un mono. Te sale un mono. Otro mono refractivo. ¡Uy! Me pregunto qué carta será. Vaya. No me lo esperaba. Ni siquiera era refractiva. Qué grande. Sí. Todas esas gemas me las podía haber gastado en la pared, tío. Ahí veintipico sobres para esa mierda de formación. Bueno, pues ahí está toda la caja. Y el mono. Poco se habla. Bueno, toda la caja, tal cual. Poco se habla del mono. Tenía que haber reiniciado solo para ver si me salía otro tirano, porque en realidad necesito dos. No es coña, necesito dos para el mazo. Pero bueno, eso ya veré cómo lo hago en el futuro. Que se encargue el futuro, yo. Sí, últimamente le digo mucho esa frase, macho. Pues nada, aquí tenéis el opening de esta caja. Vino cómo se fue. Estafando. Con sablesaurios. Con sablesaurios. Y monos. Y estafando. Y monos. ¿He dicho estafando? No. Pues estafando. Y monos. Y bueno, el vídeo es cortito, pero la caja también es cortita. Pero intenso. Corto, pero intenso. Exacto. Es la definición de todas las cajas mierda. Corta, pero intensa, ¿no? Claro. Fuck this. ¿Qué más, tío? Que ya me estoy quedando sin personajes que levear. Bueno, pues ahí está. Ale. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!